Habitantes de Taxco votarán por Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 24 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López, recorrió ayer la ranchería Taxco, donde recibió el respaldo de los lugareños y mostrándole su cariño afirmaron que votarán por el cambio verdadero este 1 de julio. Este 1 de julio espero que nos den el voto de confianza a todos los candidatos de la coalición, no les vamos a defraudar, vamos a apoyar a la gente de la tercera edad, madres solteras, discapacitados con su pensión, daremos útiles escolares gratuitos para kinder, primaria y secundaria de bajos recursos económicos, sostuvo el candidato a la alcaldía Pedro Landero López. El candidato aseveró que él es un hombre que sabe cumplir su palabra, que tiene el arraigo de la gente y recordó que como legislador federal siempre veló por los intereses de la ciudadanía. Las madres de familias, trabajadores, niños y jóvenes recibieron con agrado a Landero López y lo reconocieron como un buen maestro, con capacidad para gobernar y con la sensibilidad social para apoyar a los más necesitados. Una de las peticiones recurrentes de los ciudadanos es la repartición de útiles escolares para niños de educación básica, a lo cual el profesor Pedro Landero López dijo que es una de sus principales propuestas porque sabe que es una carga pesada para los padres de familia. Nuestras propuestas están orientadas al bienestar de Nacajuca Programas Sociales. Apoyo a adultos mayores, madres solteras y discapacitados. Becas a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad de bajos recursos económico. Apoyo a estudiantes con útiles escolares de kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Apoyo al deporte en todas sus disciplinas y de alto rendimiento. Fortalecimiento al sector productivo. Rescatar el campo en sus diferentes ramas agricultura, piscicultura, porcicultura, avicultura y ovinos. Mecanización y semilla mejorada para el cultivo. Apoyo a proyectos productivos. Creación de industrias manufactureras. Desarrollo urbano. Desarrollo y crecimiento de la infraestructura carretera en los poblados y comunidades. Mejoramiento de las calles de la cabecera municipal. Crecimiento y ordenamiento territorial en la zona conurbana. Drenaje. Agua potable. Escuelas y espacios educativos. Mejoramiento de los servicios municipales. Gestión remodelación del puente 17 de julio. El mercado, pateón y central camionera. ¡Gracias! ¡Gracias!